D-Boys, YF Empower Fue impresionante una mirada de que seansé Eres la más que me gusta y yo quiero llevarte Escápate conmigo, shorty Esta noche voy a soltarte En mi casa voy a explorarte Fue impresionante una mirada de que seansé Eres la más que me gusta y yo quiero llevarte Escápate conmigo, shorty Esta noche voy a soltarte En mi casa voy a explorarte Maliciosa con ese pelo largo Tengo esa carrera, esa pie nota que a Facucci en la cartera Yo quiero llevarte Escápate conmigo, shorty Esta noche voy a soltarte En mi casa voy a explorarte Te quito la camisa, te beso por el cuello hasta llegar a tu pantalón Después me suelto la correa Bajo todas las luces y comienza la acción Entre tú y yo Haciendo el amor Envueltos en sudor Y no hay quien nos pare Fue impresionante una mirada de que seansé Eres la más que me gusta y yo quiero llevarte Escápate conmigo, shorty Esta noche voy a soltarte En mi casa voy a explorarte Fue impresionante una mirada de que seansé Eres la más que me gusta y yo quiero llevarte Esta noche voy a soltarte En mi casa voy a explorarte Eres la más que me gusta y yo quiero llevarte